La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia propuso un decálogo que permita construir una gran coalición de todos los sectores opositores al régimen orteguista. El decálogo plantea temas como la no reelección ni el caudillismo, una profunda reforma a la Policía Nacional, cambios en el sistema electoral, respeto a la propiedad privada e irrestricta participación política de los ciudadanos. Carlos Tunerman, coordinador general de la Alianza, explicó que una coalición no significa perder la identidad, sino un reconocimiento a las diferencias y entender que la unión hace la fuerza. Esta unión no será una simple coalición electoral diseñada para una contienda específica, sino una unión basada en un acuerdo de país que una vez logrado el triunfo electoral perdure indefinidamente y camine por una senda trazada de reformas políticas, sociales y económicas. La lucha que actualmente enfrenta Nicaragua no es una lucha ideológica, no es una lucha entre izquierdas y derechas, es una lucha entre una democracia y una dictadura. La mayoría orteguista de la Asamblea Nacional aceptó la renuncia de la Procuradora de los Derechos Humanos, Corina Centeno Rocha, que de esta manera engrosa la lista de funcionarios orteguistas que ha dejado el gobierno desde que inició la crisis. En su carta de renuncia, Centeno alegó problemas de salud relacionados con sus rodillas. Ella ocupaba el cargo desde abril de 2016. En un reciente informe, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos señaló que la Procuraduría encubrió los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos en Nicaragua por el régimen desde abril de 2018. En Bolivia, el candidato opositor Carlos Mesa llamó a una movilización cívica para evitar un fraude en el recuento de votos de las recientes elecciones presidenciales. El opositor denunció que el poder electoral obedece órdenes del presidente Evo Morales para evitar una segunda vuelta, ya que los datos provisionales apuntan a un balotaje. Morales ha obtenido un 45.7% frente a un 37.8% de mesa, con casi el 84% de votos escrutados según la última transmisión rápida de actas. En Chile, el ejército estableció un tercer toque de queda en la capital y el resto de la región metropolitana ante la presencia de protestas ciudadanas. Miles se concentraron en distintos lugares de Santiago de Chile en una protesta masiva, mayormente pacífica, pero en la que se registraron algunos incidentes, por lo que las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos. Desde el pasado viernes, grupos violentos han radicalizado las protestas, en las que han muerto al menos 11 personas. Gracias. 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 Gracias.